La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología, sobre las cirugías secundarias de nariz. Cuando yo vi este título dije, cirugía secundaria de nariz, ¿qué es eso? Acá la placa nos explica qué son las cirugías secundarias de nariz. Se llama cirugía secundaria a la que se realiza por segunda o tercera vez, incluso pueden ser más, sobre una misma zona con el fin de mejorar el primer resultado, malo o insuficiente. En el caso de la nariz, se trata de una cirugía frecuente que llega del 10 al 20% de los pacientes operados. Bueno, y este es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado. En instantes ya va a estar, ya lo vamos a recibir. Pero antes, antes de recibir a nuestro invitado, hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento que nos gusta, que nos hace bien, que nos pone y nos posiciona en el lado positivo, de la vida en el lado proactivo. ¿Por qué hacemos este ejercicio de la gratitud? Porque vos podés elegir ser espectador o ser protagonista. Y si sos espectador, tenés que mirar lo que pasa y nada más. Si sos protagonista, vos haces que pasen las cosas. Y con este ejercicio hacemos eso, hacemos que sucedan las cosas y agradecemos por todo lo bueno que tenemos. Agradecemos por el amor, agradecemos por la salud, agradecemos por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Lo más importante, agradecemos por el don de la vida. Y seguro que vos también tenés mucho, por lo cual agradecer. Entonces, es importante tener esto como, por eso lo llamamos ejercicio, hacerlo todos los días, no sé, levantarte antes de dormir, nosotros lo hacemos acá al inicio del programa. Entonces, es como chequear todo lo bueno que tengo y me doy cuenta de que tengo muchas cosas en mi vida buenas, que tengo que cuidarlas, que tengo que ir por más cosas buenas. Y la mejor manera es agradeciendo. Entonces, yo agradezco el poder estar haciendo este programa, que aprendo tanto y que es un trabajo maravilloso. Y agradezco, pero inmensamente, que vos estés ahí viendo el programa. Entre tantos canales, entre tantos programas, nos elegiste. Muchas gracias, de verdad, porque este programa está hecho para vos. Hacemos un pequeño corte y enseguida ya vamos a estar con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado. Él es el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstrutiva y también flebología, que nos va a hablar sobre el tema de cirugías secundarias de nariz. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto aquí acompañando al programa. Yo decía al inicio del programa, cirugía secundaria de nariz. Dije, ¿qué es cirugía secundaria? Después leímos ahí lo que decía. Era bueno, cuando una persona ya se hizo una cirugía en donde sea y necesita otra o quiere otra porque el resultado no es el esperado o no le gustó. Es eso, doctor. Es eso, doctor. Exactamente. Siempre se considera, creo que si le preguntás al 100% de los cirujanos cuál considera la cirugía estética más difícil, creo que el 95% o 99% te van a decir que la cirugía estética más difícil es la de la nariz. Es la más imprevisible, es la más ajustada a detalles y por lo tanto es la que puede tener mayor porcentaje de insatisfacciones. Ahora bien, muchas veces nosotros recibimos pacientes que tienen indicaciones completamente fuera de lo normal o pacientes que tienen expectativas demasiado altas sobre lo que están queriendo en su nariz y ahí es donde uno tiene que ir midiendo. Ahora, cuando el paciente tiene expectativas exageradas es lo mismo que cuando hablamos de las primarias, de las rinoplastias primarias, pudo haber tenido un resultado muy satisfactorio, pero aún así ella quiere tener la nariz igual a la de fulana o mengana o ella pensaba que después de operarse la nariz iba a tener cierto éxito comercial o de trabajo o alguna cosa de esas y resulta que no consiguió y entonces empieza a culpar al resultado de su nariz el fracaso que ha tenido. En esos casos, por supuesto, lo más conveniente es no operar y ahí es donde nosotros muchas veces caemos en nuestra propia trampa, que es el de ser muy orgulloso y decir, de repente, pero si yo puedo hacer algo por esto. Y resulta que lo único que uno hace es cargarse un problema que no iba a ser suyo si se negaba a operar y que muchas veces no es un problema real, ¿verdad? Claro. Entonces, las motivaciones, cuando nosotros hablamos con los pacientes, de alguna forma siempre tratamos de sonsacar cuál es el motivo por el cual el paciente viene realmente acá. Si me dice, me operé de la nariz, pero a mi marido no le gustó. Entonces, ese es un mal motivo para operar. Pero ahí, ¿qué? ¿Cambia de marido o cambia...? Y es más fácil cambiar de marido, ¿verdad? No, pero las satisfacciones tienen que ser personales. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que si una persona viene para cualquiera sea la cirugía que pida, para llenar las expectativas de otra persona, normalmente va a salir mal porque por algo esa persona ya le está buscando problemas. Claro, claro. Y puede tener una... y le preguntar a la paciente, no, yo estoy satisfecha, para mí está bien. Y resulta que después le dejan una cosa que no es la que ella quería. Claro. Ahora bien, esas son la menor cantidad de los pacientes, pero muy problemáticos. Los pacientes que vienen para la rinoplastia secundaria son aquellos pacientes que se operaron ya, pudieron haber tenido un buen resultado, dependiendo de la nariz que tenían antes. Claro. Pero quieren algún pequeño ajuste, alguna pequeña modificación, ver si se puede mejorar más aún de lo que se mejoró. Y eso muchas veces, en el planeamiento de la primera cirugía, nosotros ya le decimos, mira, tenés tales características, esto puede requerir otra cirugía. Ah, hay narices que pueden requerir dos cirugías. Hay narices, pueden requerir dos cirugías, especialmente las narices muy grandes y de piel muy gruesa. Y si están ambas cosas combinadas, es más probable que haya una segunda cirugía, porque, vamos a decir que la nariz de piel muy gruesa no suele seguir el camino de una piel fina. Suele tener cicatrización más tardía, más gruesa. Y al tener una cicatrización más gruesa, entonces los detalles de una cirugía no se ven. El tema de la piel es súper importante, el tiempo de cicatrización. Y después, una cirugía que por algún motivo, X, Y, Z, el paciente en el postoperatorio tuvo algún problema, o se golpeó, o se... a veces tenemos una cirugía perfecta y resulta que a los seis meses se empieza un cartílago, antes no se veía, entonces eso puede requerir alguna cirugía. Pero es interesante lo que decías, de ver, que es lo que siempre decís vos, que hablas primero con el paciente o la paciente para ver cuál es la expectativa y ver si realmente eso se puede lograr. Claro. Porque una cosa es hacerse cirugía, porque uno quiere mejorar, y otra cosa es querer lograr algo de fantasía. Claro, las narices muy grandes, por ejemplo, son muy difíciles de conseguir un resultado final de una, porque resulta que, al ser una nariz grande, lo que nosotros reducimos para achicar la nariz es normalmente el esqueleto de cartílago y hueso. Y a veces, otra vez, la piel, por eso te digo que la piel es la más importante de todas, la piel no acompaña esa reducción de tamaño que nosotros hemos hecho en el esqueleto, y entonces puede requerir que vuelvas a tocar, puede requerir que vuelvas a reposicionar alguna cosa, o que de repente tengas que abrir y simplemente sacar restos de tejido cicatrizal que se quedó en el medio, y que eso modifica mucho el resultado final. Perfecto. Doctor, vemos algunos de los materiales que preparó el equipo de producción. Vamos, por favor. Razones y tiempo prudencial para la cirugía secundaria de nariz. Las razones por las que un paciente acude nuevamente a consulta tras haber sido operado suelen ser generalmente insatisfacción con el resultado, respiración difícil después de la cirugía y otras secuelas posquirúrgicas. Toda corrección o mejora en una cirugía secundaria de nariz debe hacerse, idealmente, seis meses a un año después de la primera cirugía, con el fin de dar tiempo a que la inflamación de los tejidos desaparezca por completo. Es así. Normalmente el tema respiratorio también es súper importante. Siempre parte del examen físico del paciente tiene que ser el examen de la calidad de la respiración. Y a veces cuando, especialmente cuando hacemos las reducciones de narices muy grandes, puede haber consecuencias desde el punto de vista respiratorio, donde el paciente respira menos. Y eso tenemos que tener en cuenta porque puede motivar la siguiente cirugía. Claro. La parte respiratoria es súper importante. Yo siempre le digo a los pacientes, no te sirve de nada tener una nariz linda, pero que no respire. Pero lógico. Que funcione bien el tema. Entonces, ahí es, por ejemplo, donde tenemos que medir cuando viene el paciente, especialmente un paciente que nosotros no conocemos, que ya se ha operado y que está pidiendo una reducción aún mayor de la nariz y te dicen, no, mi otro cirujano no me quiso operar o qué sé yo. Siempre hay alguna motivación. Y las cirugías donde se hace mucha reducción son muy destructoras de lo que es la parte valvular de la nariz, que es la que permite el paso del aire. Entonces, si nosotros tenemos una válvula muy comprometida, puede ser que lo que tengamos que hacer para recuperar la respiración no sea muy lindo desde el punto de vista estético. Entonces, tenemos que advertirle al paciente que la cirugía, para que respire, le va a dejar una nariz un poquito más ancha o le va a dejar una nariz un poquitito más menos elegante o alguna cosa. Pero siempre dar una advertencia, ¿verdad? Ya. Bueno, vamos a ver este siguiente material que habla justamente de esto de la consulta. La consulta se basa en un paciente que refiere una cirugía nasal previa y con quejas en cuanto a los resultados conseguidos, a veces acompañadas de fotos previas a la primera cirugía, donde el cirujano puede apreciar el punto de partida de la patología actual. En la consulta se deben distinguir los malos resultados de las expectativas exageradas, puesto que muchos pacientes consultan con quejas sobre resultados muy buenos. En esos casos es mejor no buscar otra cirugía. Exacto. El tema de distinguir, como yo siempre digo, desde el punto de vista nuestro, ¿verdad? Desde el cirujano, es evitar tener más problemas. Desde el punto de vista del paciente, es evitar dañarle. El principio para nosotros en la medicina es primero no dañar. Entonces, si el paciente viene con un resultado bueno y nosotros vemos que lo que podemos ofrecerle puede ser igual o peor, es mejor no tocar. Justamente en estos días tuve una paciente así que no me gusta el resultado, ella está satisfecha y me dice, pero si vos opinas, me toco. Yo le dije, no, vamos a esperar nomás, vamos a... Porque la cirugía que podés necesitar te puede quedar peor que la que ya tenés. Entonces, se espera. ¿Cuánto se espera? Y bueno, el tiempo en el que el paciente o se termine cansando y desista de una cirugía no necesaria o donde termine convenciéndome a mí de que realmente vale la pena operar, ¿verdad? Ahora, doctor, en el caso de que se hayan operado con otro médico y después vienen al consultorio, o sea, se cambia de médico, porque una cosa que te haga no quedó bien, vas con tu mismo médico y te vuelve a hacer. Después, no, no me gustó y me voy a otro médico. ¿Cómo es esa la parte ética y sobre todo de los resultados? Porque tocar un trabajo de otra persona es más difícil, me parece. Normalmente, yo insisto en primera instancia en que el paciente vuelva al origen. ¿Por qué? Porque yo por experiencia propia sé que es mucho más fácil para mí retocar mis propios resultados porque yo sé lo que hice. Claro. Yo sé qué técnica utilicé, qué sé yo. A veces tenemos la suerte de que el cirujano con el que el paciente se operó, algún conocido, entonces le llaman, le decís, viene la paciente tal, y a veces viene la paciente y te dice, no, yo ya no quiero operarme, qué sé yo. Entonces, uno tiene que ir viendo. Yo trato de devolver al paciente a su origen, si en las explicaciones de la paciente está, por ejemplo, que se fue con fulano porque operaba más barato, pero que se fue por eso nada más, pero no le convenció nada y bueno, hay motivaciones. Claro, claro, claro. Pero el trabajo es más fácil hacerlo si es que vos ya hiciste el primero. Es mucho más fácil si uno hizo el primero porque uno normalmente tengo anotado todo lo que hice, parte por parte de lo que he tocado, entonces es mucho más fácil ir, leo la ficha de mi paciente y digo, ah, bueno, le hice esto, esto. Claro. Entonces es más fácil encontrarlo. Claro, pero también uno se pone al lado del paciente, si por ahí me voy, me hace un desastre, no voy a querer que me toque otra vez al mismo médico y me voy a otro. Claro, claro. Y hay también técnicas muy destructivas, ¿verdad? Entonces ahora está cada vez más de moda lo que es conservador en la nariz, que es no romper tanto, no destruir tanto, no perder tanta función. Y entonces para mí es mucho más fácil hacer una cirugía secundaria en una nariz que yo he hecho a alguien, a una cirugía secundaria, a un paciente al que yo no conozco y que no sé qué le hicieron adentro. Perfecto. Bueno, esto estamos descubriendo cosas que yo no sabía, ¿verdad? Y estamos aprendiendo el tema de la cirugía secundaria, en este caso de nariz. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, el tema de cirugía secundaria de nariz. Tenemos este material que vamos a compartir y el doctor nos va a explicar. ¿Qué debe comprender el paciente? Es necesario que el paciente que va a someterse a una rinoplastía secundaria o postraumática comprenda que no se trata de una intervención sencilla. Es muy importante una exploración exhaustiva y completa para transmitir al paciente qué aspectos podrán ser mejorados y cuáles no. En definitiva, qué grado de mejora estética y o funcional podrá ser obtenido en cada caso. Mira, es siempre, yo siempre considero que es una cuestión de diálogo, ¿verdad? El hablar, el hacer hablar al paciente que podamos llegar a un punto de acuerdo, porque a veces el paciente viene y te reclama cosas que ya estaban previamente, pero que el cirujano anterior no le dijo, ¿verdad? Yo insisto mucho en las asimetrías faciales, en las diferencias entre un lado y otro de la cara en la primera consulta y también, o sea, en la consulta del paciente se va a hacer una rinoplastia primaria y también mucho en la rinoplastia secundaria para demostrarle al paciente que hay diferencias que ya estaban antes de haberse operado y eso también sirve para establecer un poquito un vínculo y una realidad con el paciente de que no vamos a hacer ningún milagro tampoco, ¿verdad? Claro. Hay cirugías que son secundarias que son muy fáciles de hacer, hay cirugías secundarias que son muy difíciles de hacer, hay pacientes que tienen material aloplástico, placas de silicona dentro de la nariz, que tienen otro tipo de materiales, hay gente que tiene un tipo de cicatrización adentro, aquellos que se han hecho las rinoplastias modeladoras con ácido hialurónico, algunos crean un tipo de cicatrización muy gruesa ahí adentro. ¿En serio? Tecnología definitiva, resulta que te tenés que encontrar con un montón de tejido cicatrizal que no hubiese estado si es que la paciente no se sometía a esas inyecciones. Y por otro lado están la gente que se somete a inyección de material no reglamentado, ¿verdad? Sí, qué peligroso. Que también se hacen. Y ahí te encuentras, ahí es un... Dios mío, qué peligroso. Ahí es una lotería, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces el paciente no sabe ni qué se le puso. Sí. Me dice una rinomodelación, te dice, abrí la nariz y encontrás con que hay algún material extraño, origen desconocido que vos no sabes... Dios mío. ...dónde está, de dónde vino, ni nada. Entonces muchas veces las preguntas tienen que ir cuando preguntamos al paciente, ¿quién le hizo? ¿En dónde le hizo? ¿Bajo qué circunstancias le hizo? Y por ahí más o menos podemos imaginar de dónde viene el material que se está poniendo. Ahora también veo que hay gente que está haciendo rinoplastías parciales. ¿Cómo es eso? Que le llaman alectomías, ¿verdad? Que simplemente cortan acá las alas nasales, cortan un pedacito a la nasal, le dan unos puntos y vuelven a cerrar y eso es una cirugía estética. Pero no es eso. No, pero lo venden así. Entonces... ¿Y qué hace? ¿Afina la nariz? ¿Qué hace eso? Y afina un poquito el ancho, pero muchas veces termina deformando. Pero claro. Porque el criterio estético es basado solamente en una parte de la nariz y al modificar las alas nasales se modifica todo. Se modifican las proporciones, se modifica la relación del ala con la columela, se relaciona con la columela en la parte del medio. Se modifica todo. Y si la limitación de la persona que hace esa cirugía es solamente hacer eso, entonces evidentemente no está viendo la nariz como un todo. ¡Qué bárbaro! Y después el retrotraer esa cirugía es extremadamente difícil. O sea, volver a reponer a la que se le seccionó solamente porque el paciente pidió eso o porque la persona que le hizo esa cirugía solamente sabía hacer eso. Entonces, eso crea un problema para la siguiente cirugía. Claro, claro. O sea, hay que entrar más a una cirugía reconstructiva que a una cirugía estética. Dios mío, por eso que siempre decimos, si uno va a hacer algo, vean los buenos profesionales, los que están certificados, los que están en la lista de... De la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. ¿Por qué o si no? Cualquier arma hoy día hace la cirugía una cosita acá, otra cosita allá, pero un milímetro que te muevan de lugar ya te cambia el rostro porque la nariz es el centro justamente, ¿verdad? Es el centro, es el punto de atención. Así es, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos con este siguiente material, por favor. ¿Qué es un mal resultado? Un mal resultado puede ir desde un detalle pequeño hasta unas secuelas importantes y la cirugía, por lo tanto, puede ser pequeña tras un detalle hasta una gran cirugía de reconstrucción nasal. La tendencia actual hacia cirugías más conservadoras hace que mayormente se trate de detalles, mientras que las grandes cirugías de reconstrucción se dan en menor cantidad. ¿Qué es un mal resultado? Y por supuesto que cuando tenías una nariz más o menos que no estaba mal, pero que pediste un pequeño detalle y resulta que terminas con la nariz peor de lo que estaba antes de operarte, entonces ahí sí ya hay un problema. Yo siempre digo que todos podemos tener problemas, todos tenemos problemas en cuanto al resultado, a que nos llena nuestra expectativa propia como cirujano y a veces nos llena la expectativa del paciente. La diferencia está en la capacidad que podemos tener nosotros en reparar eso, que en eso consiste el entrenamiento que uno tiene. Entonces, puedes tener un buen resultado, de repente el paciente en un movimiento hace así y en su 20 días de postoperatoria hace esto y se va todo al bombo. ¿En serio, doctor? ¿Puede ser así? Las estructuras son súper delicadas, especialmente esos primeros días, ese primer mes. Yo siempre le digo tener cuidado con la ley de Murphy, porque todo lo que vuela va a venir a parar contra tu nariz. Son bromas, pero a mucha gente le hace diferencia. Después está la gente que hace mucho deporte, que te dice, ¿cuándo puedo jugar fútbol? ¿Cuándo puedo jugar handball? ¿Cuándo puedo hacer volei? Y todas esas cosas. Yo le digo, por lo menos dos meses en todos los deportes donde puedas ligar un pelotazo, tenés que evitar. Una vez que evita eso y pasa, por supuesto, las probabilidades de tener una cirugía secundaria son mucho menores. Y como dice ahí, lo que buscamos nosotros es que si hay un cartílago que salió del lugar, yo ya sé que levanto la piel, busco, saco ese cartílago y se terminó mi cirugía. No es lo mismo cuando un paciente se le hace una cirugía muy destructiva, muy destructora, y resulta que adentro la piel de la nariz está pegada un lado con otro. Tiene espolones o tiene un montón de cosas que pueden quedar como consecuencia de una cirugía mal realizada. Y ahí sí uno tiene que tener muchísima paciencia para reparar, porque la reparación es difícil y la calidad de los resultados también va disminuyendo. Y en la medida que más veces operamos, más difícil es la siguiente cirugía. Bueno, vuelvo a insistir, elijan un buen cirujano. Por favor, no se vayan a hacer lo que es más baratito, no más que no son los ni cirujanos siquiera. Vamos a un corte y volvemos ya. ¡Gracias! Muy bien, seguimos con nuestro invitado hablando. Él nos está explicando cirugía secundaria de nariz. ¿Cuándo, por qué y cómo, sobre todo? Y vamos a ver este siguiente material, por favor. ¿Qué se realiza durante la cirugía? De acuerdo al problema, se retiran partes, se acomodan o se agrega. Cuando un problema estético es acompañado de uno funcional, también se debe corregir, puesto que de nada sirve una nariz linda en la que no entra aire. Cuando se requiere agregar cartílagos o hueso, las fuentes de dichos cartílagos están en la propia nariz, las orejas y las costillas. Bueno, esos son los recursos de los que disponemos. Normalmente, cuando operamos una nariz por primera vez, el tejido de preferencia que se usa para agregar o para sacar es el cartílago de la propia nariz, que es muy fácil de manejar. Ahora, muchas veces pasa que, por ejemplo, ya en la primera cirugía se requirió de mucho injerto cartilaginoso. Entonces, en ese caso, podemos no encontrar en nuestra cirugía secundaria y entonces requerimos sacar de la oreja, que se saca de la... Normalmente cortamos en la parte de atrás de la oreja y sacamos un pedazo de cartílago acorde a lo que necesitamos. En menos veces solemos utilizar las dos orejas y en menos veces solemos utilizar los cartílagos de la costilla. Los cartílagos de la costilla ya cuando hay que hacer una cirugía de aumento muy importante en pacientes que han tenido generalmente más en postraumático o que han tenido una cirugía muy desastrosa. Y entonces, en ese caso, sí hay que hacer una cirugía de aumento importante. Y se toma cartílago de la costilla, se le da una forma y con eso se agrega como una viga y un poste en la nariz. Una forma L y se le pone así para que sostenga toda la estructura nasal. Qué barbaro. Nunca me imaginé que iba a ser todo tan complicado esto. Bueno, vamos a ver este siguiente material, por favor. Estudios preoperatorios y duración de la cirugía. Para esta cirugía se requiere análisis de sangre y orina, electrocardiograma y tomografía de la región nasal para una mejor evaluación. Teniendo en cuenta lo que se planea hacer, la cirugía puede requerir poco tiempo a varias horas. Y en ocasiones debe estar planeada una siguiente operación, especialmente cuando la primera cirugía destruyó mucho y las siguientes deben ser de aumento. El porcentaje de cirugías secundarias disminuye cuando la primera es bien planeada y ejecutada. Exactamente. Para mí la diferencia está una cirugía muy agresiva en la cual se destruyó mucho de la nariz y queda tan destruida que no tiene forma o que es muy baja, muy chata. Y en esos casos hay que hacer una cirugía grande de aumento, con mucho tejido, sacar de un lado o de otro. Es evidente, es diferente a una cirugía en la cual nosotros estamos. La planeamos bien, la hicimos relativamente bien, pero de repente nos faltó un detallecito en la punta que de repente requiere un pedacito más de cartílago ponerle ahí y se termina la cirugía. Por eso es que, como te digo, siempre es mucho más fácil, especialmente cuando estamos haciendo estas cirugías conservadoras, es mucho más fácil hacer una cirugía donde vos le sacas un poco más o le agregas un poco más que hacer una gran reconstrucción. Hay una gran diferencia, hay una diferencia en costos, hay una diferencia en el resultado, en calidad del resultado. Entonces, es súper importante esa parte. Yo lo que me estoy dando cuenta es que hay varias, hay cirugías, o sea, son cirugías secundarias de nariz, pero los motivos pueden ser funcionales, ¿verdad? Y que, bueno, después de la cirugía que no puede respirar bien o siente que el aire no le entra todo lo necesario. Entonces, obviamente, sí, se necesita o también de no conformidad con lo que, como con el resultado, ¿verdad? Claro, claro. Y, como te digo, una de las dicotomías más grandes que hay es cuando el paciente te dice, me encanta mi nariz, pero no me entra aire. Dios. Y ahí vos ya sabés que tenés un problema porque lo que vos le tenés que hacer para que puedas respirar le va a dejar la nariz más ancha. Y puede cambiar el aspecto, ¿verdad? Entonces, tiene que ser algo muy bien convenido con el paciente. El paciente normalmente no va a aceptar ese tipo de cirugía de una vez, a no ser que ya el problema respiratorio sea demasiado importante. Pero siempre es una cuestión de diálogo, es una cuestión de que, vamos a decir, que al paciente le caiga la ficha sobre lo que vos le estás proponiendo. No, pero por eso, el tema de si afecta la función de la nariz, obviamente que de cabeza hay que solucionar eso, ¿verdad? Ahora, si es la percepción del paciente de que me gusta, no me gusta, está más grande, está más chica, ya, porque hay gente que por más que se haga, nunca le va a gustar. Hay gente que es muy, no sé si es perfeccionista la palabra, pero que insatisfecha, ¿verdad? No, y hay gente que es insatisfecha, de repente te vienen al consultorio por otro motivo y vos le miras en la nariz y decís, canta, baila y zapatea que está hecha la cirugía. Sí, sí. Y cuando canta, baila y zapatea que está hecha una cirugía es porque se nota que está operada. Claro, claro, claro. Yo recuerdo cuando empecé mi formación, mucha gente consideraba que un buen resultado estético era que se note la cirugía. ¿Verdad que cuando era una época que tenía que estar muy respingada, muy afinada, muy qué sé yo. Hoy en día esa gente viene al consultorio a pedir una cirugía siguiente. Claro. Para perder ese aspecto de muy tocada de la nariz. Sí. Entonces, los paradigmas están cambiando, ¿verdad? O sea, lo que hoy se busca es algo más natural, algo más armónico, que no tenga muy aspecto de tocado y que funcione. Claro, por supuesto. Entonces, tenemos que ir en busca de eso. Hay recursos, ¿verdad? Recursos técnicos que se pueden utilizar. Pero siempre uno tiene que ir midiéndole al paciente a ver cuál es la expectativa, qué es lo que espera. Un paciente que no respira bien y que te pide con que respire bien, no hay problema. Si se ensancha un poco o si se queda un poco más feo, no hay problema. Con eso es más fácil de negociar. Ahora, doctor, la preparación y la cirugía en esta segunda cirugía es igual que en la primera. O sea, se hace todo exactamente como si fuera... La parte preoperatoria, estudio, todo eso se hace igual. La cirugía en sí es técnicamente más difícil porque ya hay tejido de cicatrización. Al haber tejido de cicatrización, todo es más lento. La cirugía que cuando hicimos la primera vez nos duró una hora, esta cirugía puede durar dos. Pero siempre hay pacientes y pacientes. Hay pacientes que a vos le tocas también y parece que nunca se operó porque todo transcurre súper bien. Y hay pacientes a los que vos le operas por primera vez y encontrás adentro todo un desastre. Los que fueron, por ejemplo, boxeadores o los que fueron deportistas de impacto o los que tuvieron accidentes. Puedo operar por primera vez en la nariz y es un campo de batalla ya de entrada. ¿Y el famoso tabique desviado justamente también por algún pelotazo o por alguna cosa? Bueno, yo tengo formación con Mario Torrino, ¿verdad? No hay tabique que no sea desviado. El tabique es el cartílago que está aquí en el medio y que se para el lado derecho del lado izquierdo. Y es un cartílago en forma de cuadrado que va de adelante para atrás y entonces se para la nariz en dos lados. El tabique siempre tiene un pequeño desvío de adelante para atrás y de arriba para abajo. El problema del desvío de tabique es cuando desvía tu nariz o cuando el desvío que tiene produce un problema funcional. El problema del desvío y el problema funcional producen que los cornetes, que son los encargados de calentar y humedecer el aire, tengan demasiado flujo de aire y entonces se agrandan para poder compensar eso. Entonces ahí hay que tratar también los cornetes, hay que enderezar el tabique. En ese caso, que sea funcional, tiene el tabique desviado y realmente ya no puede respirar bien o qué sé yo. ¿Quién hace la cirugía ahí? ¿El cirujano plástico o el otorrino? Normalmente hace el otorrino. Nosotros tenemos, nuestro entrenamiento incluye tocar el tabique, tocar los cornetes normalmente a mí no me gustan tocarlos, pero sí necesito, a veces los puedo tocar. Pero preferentemente yo suelo trabajar con algún otorrino que se ocupe de esa parte y es mucho más fácil, cada uno se ocupa de su área. Bueno, hacemos un pequeño corte a la vuelta, ya le pregunté muchas cosas al doctor a la vuelta, vamos a ver qué le quieren preguntar a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a ver qué quieren consultar con nuestro invitado, con el doctor Julio Recalde. Ustedes enviaron sus consultas a través de las redes sociales y vamos a ver ahora entonces. Vamos con esta primera pregunta. Rita de Concepción quiere saber si se puede presentar complicaciones en la cirugía secundaria de nariz. Sí, muy bien. Hola Rita, un placer. Sí, realmente pueden haber complicaciones, especialmente dependiendo de qué problemas hubo que reparar. Complicaciones pueden ser simples, otra vez como que el resultado sea insuficiente. Para mí siempre es una complicación el hecho de que al paciente no le guste, ¿verdad? Claro. Puede haber alguna cosita fuera de lugar, pueden haber sangrados durante la cirugía, porque de repente el tejido todavía no está del todo cicatrizado, entonces sangra mucho. Siempre ahí pueden haber complicaciones, pero yo creo que más que nada son las complicaciones de tener que volver a operar una tercera vez. Y normalmente nosotros le decimos secundaria a toda cirugía que sea después de la primera. Claro. Entonces, puede ser la tercera y terciaria cuaternaria, pero para nosotros sigue siendo una cirugía secundaria. Entonces, pueden haber complicaciones, muchas veces son previsibles, especialmente cuando un paciente tuvo muchos problemas donde la nariz está muy destruida. Entonces, siempre cuando hablamos de hacer la cirugía secundaria, le hablamos de una posibilidad de otra cirugía, porque justamente los detalles son los más difíciles de lograr cuando uno tiene que reparar algo. Perfecto. Tenemos otra consultita. A ver. Alfredo de Capiatá quiere saber si dura mucho la inflamación luego de una cirugía secundaria de nariz. Qué linda pregunta. Bueno, Alfredo, la inflamación normalmente puede durar entre seis meses a un año dependiendo del grosor de la piel de la nariz, dependiendo del procedimiento que se ha realizado, de la agresividad con que uno ha tratado el tejido. Entonces, básicamente la respuesta estándar es seis meses a un año. ¿Pero la inflamación es igual la primera a la segunda? Sí. Pero yo te diría que cuantos más veces se opera y en menor tiempo, o inclusive en el mismo tiempo, probablemente la inflamación va a ir durando más. Ajá. Entonces, si lo operas una tercera o una cuarta vez, va a durar más que la primera vez. Ya porque el tejido, de por sí, al estar muchas veces tocado, ya tiene una reparación más difícil, una circulación ya más alterada y entonces todo como que se vuelve más difícil ahí. Perfecto. Vamos, tenemos una última pregunta. Adelante, a ver. Marlene de Paraguay pregunta, ¿cuántas veces se puede realizar una cirugía secundaria de nariz? Esa es otra buena pregunta. Mira, idealmente cuanto menos cirugías, mejor, ¿verdad? Pero tenemos historias conocidas por el público, ¿verdad? De artistas famosos que en teoría entraron cinco, seis, a ocho veces. Michael Jackson. Y claro. Cuando se habla de cirugía de nariz reiterativa, me acuerdo de él. Y claro, y en esos casos, ¿verdad? Evidentemente las causas eran otras, ¿verdad? Y entonces, yo diría que lo prudente sería llegar a tres cirugías y parar, ¿verdad? Gracias a Dios no me ha tocado a mí ir a una cuarta cirugía en un paciente no mío, ¿verdad? Claro, claro. Yo trato de que en dos cirugías, si es que tengo que resolver algo en mis pacientes, ya esté resuelto. Perfecto. Doctor, se nos acabó el programa. Queremos agradecerte la presencia y como siempre que nos explicas todo tan pero tan bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vivi. Un placer y saludos a la audiencia. Y nos vemos en un próximo programa. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a vos, doctor. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. No asiste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una revisación de Alicante.